Día lunes temprano, Boca perdida por el campeonato frente a Atlético Tucumán y no se habla de otra cosa, de la continuidad del Vasco Robanena como entrenador en la puerta de Casa Amarilla, algo que habitualmente pasa cuando las cosas no están bien en el club mucha prensa, muchos móviles, más que nunca Casa Amarilla, la práctica hoy será cerrada para el periodismo por lo menos en el sector donde habitualmente se entrenan los jugadores la prensa esperando para ver si hay una definición en estas horas allí en el estadio de Vasco, también parte de los colegas que habitualmente cubren el día a día esperando novedades, esperando una definición y aquí la reserva, entrenándose allí está el flaco Schiavi, quien tal vez, ante la indefinición y la posible salida del Vasco en estas horas sea quien pueda o tenga la chance de dirigir al equipo en San Juan de no haber una resolución rápidamente y que se confirme la salida del Vasco como entrenador tal vez el flaco, que está aquí con la reserva, como todos los días junto a Ibarra y a Bracamonte como colaboradores tenga una posibilidad de ser el técnico interino de Boca en San Juan insisto, si en estas horas no hay una definición en cuanto al futuro del técnico de Boca no hay un crank, te步 de vacío no hay Park. al Organizaciónillista esta es una joya white de savez que en la formación tienen una falta de salud muchas veces